por Héctor Esteban, y luego ya la ronda se abre para todos. Señor Matute. Sí, Gabo, buenas noches en primer lugar. Yo creo que lo mejor es responder a la pregunta que hacías para no perdernos en una sucesión de eslogans, ¿no? ¿La economía va bien? Depende. Para algunos va muy bien. Si vemos los márgenes de beneficio empresarial que han obtenido las grandes empresas, y pienso en las eléctricas, pienso en los bancos, pienso en las grandes cadenas de distribución, la economía va muy bien. Han multiplicado sus beneficios, han conseguido beneficios récords. ¿Se ha protegido a la gente durante este tiempo y en este contexto? Sí, no hay que negarlo, se han tomado medidas. Han sido tímidas también, y hay que decirlo, y se podía haber ido más lejos, y podíamos, por ejemplo, conseguir que los impuestos a la banca, a las eléctricas y a las grandes fortunas tuvieran un carácter permanente, y no ese carácter coyuntural que hace que siempre vivamos como una espada de damocles la posibilidad de recaudar más dinero para poder luego distribuirlo, porque de eso se trata. Al final de lo que se trata, o de lo que tendría que hacer un poder público, es ser capaz de, con los recursos que tiene, ser capaz de redistribuirlo, porque fíjense que hay un informe que sale todos los años, que se llama el informe FOESA, y es de Cáritas, pero cuando se dan datos está bien citar las fuentes, porque si no, se pueden alimentar bulos. Pues el informe FOESA, que viene precedido de la mano de Cáritas, dice que desde el año 1995 hasta el 2022, ya hay años de bonanza, ya hay años de crisis, ya hay años de políticas económicas de un tipo, y años de políticas económicas que dicen ser de otro tipo, lo que vemos es que la desigualdad en el Estado español nunca baja al 18%. Y eso significa, cuando dicen de la desigualdad, es que cada vez hay más gente que vive o en la pobreza o en riesgo de caer en la pobreza. Por tanto, lo que pasa es que la riqueza que existe está mal redistribuida. Y eso pasa porque la fiscalidad probablemente tampoco es eficaz cuando la ilusión fiscal sigue existiendo. O cuando, por ejemplo, la OCDE, y este tampoco es un organismo sospechoso de ser connivente con las pretensiones de Euskal Herria Bildu, la propia OCDE dice que vivimos un periodo de avarinflacción, que es la inflacción por avaricia, y la sitúa en aquellos que pudiendo no generar inflacción para obtener beneficios todavía mayores, lo están haciendo a costa de encarecer la vida de las personas. Porque de esto va, al final, supongo que la política de dignificar la vida de la gente y de conseguir que la gente viva mejor. Pues ahora lo que tenemos es que la cesta de la compra es cada vez más cara, que los salarios cada vez llegan para menos cosas y que, por desgracia, la gente tiene que volver a optar entre una cosa y otra. Porque es mentira, por ejemplo, como decía un rotativo vizcaíno, que la gente opte en Vizcaya por acortar sus vacaciones. Lo hace porque no le queda más remedio. Igual que no es cierto que con estos salarios se pueda llegar a cubrir todas las necesidades básicas. Y al final, seguramente, tendremos que ir a lemas que probablemente suenan muy antiguos, pero que vienen a decir algo así como que o bajan los precios o suben los salarios. Porque no es normal que los precios estén donde están cuando los propios productores se están quejando de que se están haciendo vender por debajo del precio de producción, pese a la ley de cadena alimentaria.